Morata ha renovado hasta 2026 y, cuidado con Lodi, porque empieza la operación salida. Vamos directamente con el caso de Álvaro Morata, porque ha renovado hasta el 2026, sí. ¿Mala noticia o buena noticia? Ya vosotros me lo dejáis por los comentarios. De momento, Morata da el sí al Atlético de Madrid para ampliar su contrato. El club rojiblanco y el internacional español han alcanzado un principio de acuerdo por dos temporadas. Aquí informa Javi Gomara, el Atlético de Madrid lleva semanas trabajando en la renovación de Morata. También, sin embargo, desde el Metropolitano hablan desde un principio de acuerdo. Es decir, no es oficial, lógicamente. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid no ha sacado ningún comunicado oficial, pero bueno, se lo filtra a la gente más cercana al club, así que ya casi es casi oficial. Importante que renueva a la baja. También importante por acá que la Juventus y el Milan han venido a por él. Y lo más importante que a mí me parece es que supuestamente el Milan y la Juve han dado ofertas. También se esperan renovación tanto de Coque como de Mario Hermoso. Y aquí viene el melón. Pendientes de Joao Félix la próxima gran venta o la aspiración barra cualquier esperanza de fichar. También aquí lo enmarca. Morata renueva con el Atlético de Madrid, pero aquí lo informa David Medina y José Félix Díaz. Álvaro Morata renovado hasta el 2026. Aquí está su agente, que es Juanma López, aceptando la oferta de renovación. Y aquí lo que me parece más importante, a ver si lo encuentro para acá rápido. Aquí la Juve y el Milan le han hecho ofertas en los últimos meses. Importante. También el Atlético de Madrid trabaja ya para también renovar a la baja a Coque y a Mario Hermoso. Yo creo que Mario Hermoso un poquito alta, pero a lo mejor con más años. Algo de eso. Porque Mario Hermoso quería cobrar un poquito más. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con eso. Lo importante es que tanto como Coque como Mario Hermoso, próximos jugadores en renovar en los próximos días. Y aquí la prensa, ya sabéis cómo es con Álvaro Morata, le elevan a un jugador, yo que sé, como si fuese aquí Haaland, el Haaland español, y al final es Morata. Punto. No hay más. Sea como fuere, Álvaro Morata es una garantía de gol. Sinceramente a mí me da mucha decepción que renueve. Si Álvaro Morata es el 9 titular del Atlético de Madrid, malo. Ahora, si Joao Félix se va y viene otro 9 para suplir, me parece perfecto. Pero es que claro, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque aquí es lo que va. Delantera cerrada. Falta el reemplazo de Joao Félix, pero por lo demás es complicado, ¿no? Porque que venga alguien y que te pague 180, 90 millones por Joao, complicadísimo. Pero dejemos de hablar lo demás complicado y vamos a las opciones. ¿Cuáles son las opciones, Fran? Renan Lodi. Sí, te acuerdas de Renan Lodi, porque sigue siendo jugador del Atlético de Madrid, al igual que Vitolo. Vale, pues Lodi dejará el Atlético de Madrid y el Benfica, sí, el Benfica, se adelanta a la puja, ¿vale? Aquí lo informa esta vez Mateo Moreto en relevo. Como adelantó, relevo en exclusiva, justamente ahora mismo. Él tenía una cláusula de 30 kilos con el 12 canfones, pero expiró. Lodi habría vuelto encajado a la capital, pero sin embargo, su relación con Simeone habría alcanzado un punto de no retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que está totalmente rota la relación entre Simeone y Lodi. No es salvable, así que se tiene que dar fuera. Le tiene que dar salida y carpetazo. El Benfica es el que más punta, porque al final con la salida de Grimaldo al Valle Leverkusen, y también Lodi, que quiere jugar en la Champions, pues es el único que puede más o menos así encajar. Aunque también clubes italianos tampoco ahí pierden la esperanza. Aunque de momento no hay ninguna oferta oficial. Esto es lo que viene siendo, tanto como Morata, tanto como un Renan Lodi. Tal cual. Aún así, nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao, chao!